Más, otra vez No, no, no hay peles aquí, aquí arriba, va Muy bien, bueno, ahora les vamos a enseñar el segundo fundamento que es golpe bajo El golpe bajo, miren, vean, las manos, una mano se pone debajo de la otra Los pulgares se juntan y los codos los vamos a tratar de juntar todos Vamos a inclinar el cuerpo, un pie izquierdo, el pie izquierdo un poquito más adelante que el otro Inclinamos un poco el tronco, lo agachamos y así El balón le tienen que pegar con esto hacia arriba ¿Se entendieron? Sí Bueno, vamos a hacer una práctica Va, va a ir Muy bien Trata de juntar los codos Otra vez Muy bien, ahora vas tú Inclina más el cuerpo Las rodillas, dóblalas Ahí va Muy bien Ahora tú, doblan más las rodillas Muy bien A ver, ahí va otra vez Muy bien Muy bien Bueno, ahora les vamos a enseñar el tercer fundamento que es el saque El saque tiene varias formas de sacar Así Andale Bueno, la forma que les vamos a enseñar nosotros es por abajo Que tienen el pie izquierdo adelante, bueno si son derechos El pie izquierdo adelante, derecho atrás, flexionamos las rodillas un poco, el tronco hacia adelante Con el balón en la mano izquierda, con el puño así, hacia atrás y nos impulsamos hacia adelante ¿Se entienden? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien, vas tú primero ¿Eres derecha? ¿Eres derecha? ¿Eres derecha? Con el mano, el balón agárralo aquí Así Inclina Te quedas Para adelante Trata de inclinar un poco más el cuerpo ¿Vas? ¿Vas tú? ¿Vas tú? Muy bien, Eric vas otra vez Bien hecho otra vez tú, Eric Trata de inclinar más el cuerpo Muy bien Muy bien ¿Vas a decir que otra vez? muy bien ¿Vas a ser cliente? Ellos fueron mis dos alumnos No conseguí más porque me faltaron Estos fueron los tres fundamentos de voleibol Y esto es todo